Hola soy Carlos Acosta de Cuestionarix, vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice Un colegio cuenta con dos canchas de fútbol que son usadas para el campeonato intercolegial una de césped natural y otra de césped artificial Se conoce que para los encuentros locales el equipo de fútbol del colegio juega el 60% de sus partidos en la cancha de césped natural de los cuales ha ganado el 70% mientras que el 40% de partidos restantes se jugaron en la cancha de césped artificial con un 50% de partidos ganados Si el equipo de fútbol perdió el encuentro de local el día de ayer determina la probabilidad de que haya jugado en la cancha de césped natural Bien, este es un ejercicio que se lo puede manejar mucho más rápido si es que hacemos una tabla en la cual vayamos colocando cada uno de los valores que nos está dando de esa manera se puede entender mucho mejor lo que está sucediendo y podemos llegar a la respuesta correcta sin temor a equivocarnos Entonces, esta tabla es la que nos va a ayudar en donde como ustedes pueden ver tenemos el césped natural que es parte de lo que el ejercicio nos está nombrando césped natural, césped artificial, partidos ganados, partidos perdidos Hacemos coincidir cada una de las filas con cada una de las columnas según los valores que nos esté dando el ejercicio y también es mucho más sencillo manejar por ejemplo, en lugar de porcentajes manejar cantidades exactas es decir, voy a suponer que los partidos jugados son 100 de los cuales 60 son jugados en césped natural entonces en lugar de utilizar el 60% voy a utilizar la cantidad exacta de 60 bajo estas consideraciones vamos a ir llenando la tabla nos daría lo siguiente, de los 60 partidos que juegan en césped natural el 70% han sido ganados entonces, si 60 partidos son el total el 70% de 60 va a ser 42 ese cálculo se lo puede hacer mentalmente sin ningún problema significa que 42 partidos juega en césped natural que han sido ganados pero también faltan los que han sido perdidos el 70% los ganó, el 30% los perdió el 30% de 60 es 18 y es que estas dos cantidades al ser sumadas nos tienen que dar 60 partidos en total que es lo que estamos analizando bien, también nos dice el resto por ejemplo, nos dice 40% de partidos es decir, de los 60 de los 60 que ya han sido jugados en césped natural faltan 40 para completar los 100 estos 40 partidos van a jugarse en césped artificial y dice que el 50% han sido ganados por lo tanto, el 50% también serán partidos perdidos el 50% de 40 es 20 y el otro 50 también es 20 entonces, 20 partidos ganados 20 partidos perdidos en césped artificial suman 40 y como podemos ver acá en el total vamos a tener un total de 100 partidos que es lo que obviamente hemos estado suponiendo que es mucho mejor, como les dije al principio mucho mejor manejar estas cantidades y si sumamos los partidos ganados en total son 62 tanto en césped natural como en artificial aquí lo único que estamos obteniendo es el total de partidos ganados y acá estamos obteniendo el total de partidos perdidos que son 38 nuevamente, al sumar estas cantidades tiene que volverme a dar 100 de lo contrario algún error de cálculo se ha estado haciendo hay que estar muy atentos a eso porque de eso va a depender que se marque la respuesta correcta bien, en base a esto vamos a ver que nos dice el ejercicio que es lo que nos pregunta dice si el equipo de fútbol perdió el encuentro de local el día de ayer determine la probabilidad de que haya jugado en la cancha de césped natural entonces tenemos dos condiciones que hay que tomar en cuenta primero el partido fue perdido y después se jugó en césped natural entonces para eso tengo que buscar cuál de las cantidades que tenemos en la tabla cumple con estas dos condiciones haber perdido el partido y haber jugado en césped natural la cantidad que cumple con estas dos condiciones es 18 esta cantidad de partidos viene a ser prácticamente la cantidad de casos favorables es decir los que cumplen con la condición y la cantidad de casos posibles es lo que nos está haciendo falta porque recuerden que para calcular la probabilidad de un evento simplemente debemos dividir los casos favorables sobre los casos posibles los casos favorables ya sabemos son 18 cumplen con la condición que nos está pidiendo el ejercicio ahora ¿cuáles son los casos posibles? de hecho los casos posibles viene a ser la cantidad de partidos perdidos porque es eso precisamente lo que el ejercicio nos está pidiendo si el equipo de fútbol perdió entonces estamos refiriéndonos al total de partidos perdidos por lo tanto la probabilidad que nos está pidiendo el ejercicio vendría a ser los casos favorables 18 dividido entre los casos posibles que son 38 obviamente esto nos lleva a simplificar ambos números son divisibles para 2 la mitad de 18 es 9 y la mitad de 38 es 19 eso significa que este sería el valor que estamos buscando si buscamos entre las opciones que nos dan como respuesta la correcta sería la C bien espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio nos vemos en un próximo video y no olvides continuar practicando en www.cuestionarix.com que nos vemos en un próximo video